Hace un par de años encontré en YouTube un video de un corto animado antiguo de Disney que se llamaba Chicken Little y dije, ¿qué? ¿Chicken Little como en Chicken Little? Resulta que todo el tema viene de una fábula súper conocida. Encontré que en español se llama El Pollito Pito y está hecha toda en rimas. ¿Alguien la conocía? ¿El cielo se va a caer y el rey lo debe saber? ¿Voy deprisa a darle la noticia? La verdad que yo no. Por alguna razón muchos años después decidieron adaptar la historia a una película. El legado de Disney es todo sobre carácter memorables, gran historia, fantásticos visuales y música emocional. Nuestro objetivo era tomar todos estos elementos y ponerlos en Chicken Little. ¿Ya? ¿Pero se acuerdan del tráiler? En esta versión Chicken Little está segura de que se ha caído un pedazo de cielo y vuelve loca a toda la ciudad. Pero todos piensan que en realidad solo le cayó una bellota en la cabeza y se confundió. Entonces todos lo tratan pésimo porque ahora es el perdedor que hizo creer a todo el pueblo que era el fin del mundo. No solo todo el pueblo lo odia, sino hasta su propio padre. Eso era hasta que un día gana un partido de béisbol muy importante de Cazuela y ahora todos lo quieren, hasta su papá, y todo es feliz. Pero de la nada le cae otro pedazo de cielo y esta vez tiene demasiado miedo de decirle a alguien por miedo a que no le crean. Él y sus amigos descubren que el pedazo de cielo es una parte de una nave extraterrestre que aparentemente quiere destruir la tierra. No puedo decir que no me parece original, tengo que darle crédito por eso. La personalidad de Chicken Little al menos está desarrollada, pero lo de los otros personajes no me gusta nada. A la flaca de Chicken Little hasta me provoca hacerle bullying de lo pesada que me cae. El papá me llega al pincho porque no apoya a su hijo. Lo avergüenza y lo hace sentir como una porquería en frente de todo el pueblo. Mínimo le dices si te creo frente a todos y de ahí en casa le preguntas ¿te volviste loco o qué onda? Solamente lo quiere cuando gana el partido de béisbol. ¿Qué ejemplo es ese? No soy muy fan de las películas que intentan con mucha fuerza ser graciosas con temas modernos como canciones o chistes o formas de hablar de la época. En general siento que toda la película tiene una mala vibra. El pueblo es horrible. ¿En serio todo el pueblo no tiene nada más que hacer que culpar a un niño por un malentendido? La mitad de la película es o todo el mundo incluyendo a su propio padre odiando a Chicken Little recordándole lo perdedor que es, o él corriendo por su vida de los extraterrestres. El único momento en el que es feliz es cuando gana el partido de béisbol, pero en realidad ni siquiera entiendo qué tiene que ver eso con el resto de la película. Lo gana de casualidad, no es una habilidad de escondida que temían, no hace que su padre lo quiera por quien realmente es, ni tampoco lo vuelve a utilizar en el resto de la película. Entiendo que el béisbol es un deporte súper importante en Estados Unidos, pero a mí me da demasiado igual y siento que no va para nada con esta historia. Ay, la escena es larguísima. Esta es la primera película completamente en 3D que Disney hizo solo. Dinosaurios fue combinando 3D con escenarios reales. La animación ni siquiera parece de Disney, parece algo más cercano a los comienzos de DreamWorks o Jimmy Neutron, así. El único diseño que me parece original y me vacila es el de los extraterrestres. No hay ninguna parte que me haya parecido artística. Disney siempre me ha encantado porque sabe perfectamente la importancia de una buena historia y un buen desarrollo de arco de personajes. Y cuando no, al menos sabe que el foco no es ese, sino la comedia. Esta no me parece graciosa, no estoy segura de qué trata de hacer, me parece demasiado para niños, pero ni eso, ¿eh? Siento que hasta subestima a los niños. El detalle del pedazo de nave que se cae que todos piensan que es el cielo, eso sí me parece chistoso. Creo que se enfoca tanto en el mundo que está tratando de plasmar, en ser graciosa, en ser moderna, que la historia y el conflicto de los personajes no llegan a cuajar. No sé si llegaría a decir que está entre las peores, pero para mí es una que realmente no volvería a ver a menos que tuviera que hacerlo. ¡Suscríbete al canal!